El haber obtenido la acreditación ha sido un primer paso, ha sido un logro muy grande, con mucho esfuerzo, de un equipo muy grande aquí en Huladez Católica. Sin embargo, eso ha generado un compromiso, un compromiso a la mejora continua. Cada año se están presentando los planes de mejora anualmente para las visitas de CINEACEP específicamente y significa ir mejorando, demostrando calidad educativa en nuestro servicio que brindamos, en el servicio educativo que brindamos. Compromiso con la sociedad para ofrecerle profesionales más competentes, más eficientes. Compromiso con los estudiantes para ofrecerles un mejor servicio y creo que con ello estamos contribuyendo en la mejora del país. Y hacer esta práctica es muy válida y muy importante para nosotros como futuros profesionales, tener la posibilidad de un laboratorio, de una práctica así. En la clínica anterior nosotros teníamos solamente 48 unidades, estas unidades que ustedes están observando. Actualmente encontramos en esta nueva clínica 102 unidades para la formación profesional de nuestros estudiantes. En estos últimos exámenes de admisión se ha incrementado el ingreso de estudiantes a nuestra escuela profesional. Eso implica pues que el proceso de acreditación constituye una de las ventajas competitivas que tiene nuestra universidad y por ende nuestra escuela para lograr el ingreso de estudiantes a formarse en esta carrera profesional tan requerida por nuestra comunidad. Ya estamos avanzando con lo que es diplomados y también ya tenemos nosotros aprobados lo que era anteriormente la ANR, ahora SUNEDU. Ha aprobado seis especialidades aparte del posgrado que es maestría y probablemente nosotros lleguemos al doctorado también en la carrera de odontología. La universidad a través de su plan de estudio ha establecido el desarrollo de actividades de extensión cultural y proyección social. Dentro de estas actividades estamos desarrollando lo que es el servicio social universitario que nuestros estudiantes lo llevan a partir del séptimo y el octavo ciclo con lo que ellos están logrando insertarse en la comunidad de tal manera que ellos logran vivenciar las experiencias en el campo mismo. Mi nombre es Ruth Génesis Vigo Silva de la Escuela Profesional de Enfermería del sexto ciclo. Estoy realizando mis prácticas en el Hospital La Caleta. Mi nombre es Cris Valdez López, pertenezco a la Escuela Profesional de Farmacia y Bioquímica, pertenezco al séptimo ciclo. Estoy realizando el trabajo de campo en el Asentamiento Humano José Luis Sánchez Milla. Nuestra universidad está muy interesada y dándole prioridad a la investigación científica como producto de la producción intelectual de nuestros docentes, de nuestros estudiantes y egresados. Estos trabajos de investigación los transforman en artículos que son publicados en nuestras revistas institucionales que tenemos una y cinco revistas digitales facultativas o especializadas. Se realizan investigaciones en las cuales nosotros estamos sumergidos en ese mundo. ¿Qué hacemos? Apoyamos, participamos, pero también estamos dentro de proyectos. Llevamos proyectos a cabo, como que también estamos en conjunto con los investigadores principales aprendiendo de ellos.